a huevo vamos mi mexico que pedo pues hace mucho no nos veíamos porque la neta es que me daba a huevo a subir video pero ahorita ya traigo un chingo de hambre por eso voy a hacer un que pedo tu hola espero el partido de costa rica no a la verga no mames un pinche duende que pedo pinche duende como estas tu quien eres o que con el que la otra vez casi nos lleva a la patrulla ay no mames es cierto es que andaba bien pinche drogado esa vez no me acuerdo que ya había hecho videos contigo que pedo no mames va a jugar mexico contra costa rica huevo vamos a ver otra vez a la decepción mexicana por chingaderas con estos weyes como que decepción mexicana cabrón es que no trae nivel que costa rica nos va a ganar a la bimbomba chiquitibu a la bimbomba a la bimbomba a la bimbomba costa rica costa rica vamos costa rica que pedo con costa rica cabrón ay es que traen son de un nivel mas alto traen mames no mames que no eres mexicano pinche pepito si pero es que ya me llego juanito wey ah juanita perdón juanito wey yo soy hombre ay cabrón no mames verga ajá juanita que yo soy hombre chica de madre ya perdón pepita ya no ya ese se llama como la sopa Campbell mira la sopa Campbell va a jugar ay oye no mames imagínate wey que alguien agarre y se gaste un chingo de dinero en ir a esa pinche chingadera de copa no se veria muy estupido la verdad pizarro baila pizarro no 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 trae tanto nivel la verdad ya no ya no trae tanto nivel oye wey le fue muy bien a las chivas contra River Plate no ah es que no osea pudo haber sido 10-1 pero fue 5-1 es lo bueno si es que nuestro amado Tomas hoy hizo lo posible porque el equipo no le metieran 14 asi que nada mas dijo con 5 me conformo a mi papá de todos los youtubers mira estoy yo ay no mames a huevo no mames pinche pero para que pases pinches partidos moleros porque soy mexicano me voy a poner una mascara de luchador y el chavo del 8 uy mexicanis ay 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 representando a México no mames pinche Costa Rica lo unico que tienen tenemos a la sopa Campbell lo unico que tienen bueno es a la Maribel Guardia wey ay si esta muy buena lo no mames que esta ya viste quien esta jugando veras esta gritando wey echa el Luisito comunica Luisito comunica y ay que esta mi cabrone ya te dije en vez fuera del hogar esta vez wey comate comate ya te pitaron no mames ya te la van a quitar no mames ya te la van a quitar ni una ni se saben colocar en la pinche cancha ni una cual es el fuera del lugar yo no se me puedes explicar es cuando estas en tu lugar pero afuera o sea no estas adentro porque estas afuera y quedas del otro lado que no es el primero y asi estas en fuera del lugar no sabes que es un fuera del lugar no ni puta idea para el primer aviso mira a ver pero ve como le gana a este imbécil la espalda ahi porque tienes que insultar a todos tu hijo de tu puta madre que le va a dar pistola señora ahi esta ahi esta ahi esta la manda el pinche guardado la va a meter en algun momento en algun momento de la vida la va a meter tu eres un poser wey no tu ni siquiera a ver dime tres jugadores de la seleccion de costa rica este campel este maruchan y y este y mitin ay que madre ya estas metiendo menciones aqui no puede ser el guanchupe tambien el guanchupe mira ese carazo es bueno ay wey que buena tecnica mira para que veas que nosotros si tenemos nivel perro no mames que esta bien bueno el part cabron no mames el partido wey no mames wey ay esta bien bueno estas bien cabron pinche pepito no mames juanito pendejo pero ese no es el tema estamos hablando de costa rica no es tema no este mamando wey ay no mames no te signé a ti puto quitate pues es que no me toques al mas guapo de la seleccion no mames que te pasa es el principe encantador esta va no mames deja saco el caliente wey a ver para apostarle al costa rica ay hijo de puta madre ay cabron no mames espete espete tranquilo wey no mames espete no fue gol wey casi mira mira ese es un jugadorazo pero el que esta saliendo ahí en la publicidad uno 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 tres y te dejo porque viene voseli ese tampoco es no ese no es ese tampoco aplica uy pero que bien lo esta haciendo voseli ay cabron no mames no mames no mames No mames, casi la mete el nissing wey. El nissing, mira ahí te va, no, no mames, ¡ay cabrón! ¡Juan Jiménez! Digo en el poste. No mames, piche de Luisito Comunica, nada más la vio. Mira, el bocadista de DLD es el portero de Costa Rica. Ahí está pinche, ahí está, mira, ¡me está el gol! ¡El gol! ¡Me está el gol! ¡Golazo, papá! ¡Qué pinche golazo! Ella siempre confía en la selección, en el mejor partido que está dando en la historia. Yo te dije que México iba a ganar. ¡No mames, tú no ibas a Costa Rica! ¡No, Juan! ¡No es cierto! Mira, 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 Raúl Jiménez, mira así como que... ¡Ah, Raúl Jiménez! ¡Un crack! ¡Un master! ¡No, es bien bueno ese jugador! Uy, se hubiera mentado de chilena. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Qué crack! ¡No mames, no mames! Ya con eso siguen 1-0 perdiendo, pero qué buena la hizo. ¡Ahí van! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Penal! ¡Penal! ¡Diche Conejo Pérez, güey! ¡Var! 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 ¡Ay, güey, yo quiero una chela! No, güey, no, 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 que lo van a checar. Que si en este torno no hay bar, güey. A ver. ¡No! 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 Digo, ¡ay, nos metieron gol! ¡Repámpanos! ¡Te dije que Costa Rica son unos cracks! ¡Te dije! ¡Venga Costa Riquenseños! ¡Bien! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Golazo, perro! ¡Golazo! ¡En tu cara, güey! ¡Pulpenlo nomás! ¡Qué cobro magistral! ¡Ni Pirlo! ¡Ni Pirlo! ¡Ni el otro Pirlo! ¡Ni los de todos los Pirlos del mundo! ¡Hay defensa, perro! ¡Hay defensa! ¿A quién le vas, güey? ¡Yo a las chivas! ¿Por qué? ¡Todas las mete! ¡No, no! ¡Espérate, guardado! ¡Guárdate otro ratito! ¡Espérate! ¡Parece ese güey, mira! ¡Parece ese güey de la foto de allá arriba! ¡Ay, igualito! ¡Así las mete! ¡Todas! ¡No mames! ¡Están jugando puras marcas, güey! ¡Ya entró el Fuller! ¡Ya acabo de entrar el McDonald's! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Esos güey están patrocinados hasta el apellido, güey! ¡No mames! ¡Si alguna marca quiere patrocinar a Juanito Chetos o Juanito... ¡Sabritas, sabritones! ¡Hay un paro, güey! ¡Y mira, Juanito Paquetaxo! ¡Mira, aquí está! ¡Ay, tranquilo, güey! ¡Oye, México! ¡Pum, paro gana! ¡Que necesito sacar más videos, güey! ¡Que ya ando bien jodido! ¡Ese árbitro es el mejor árbitro del mundo! ¡Muchas gracias! ¡Ven a marcha, güey! ¡Mames! ¡Sí, güey! ¡Pero no fue al pie, entonces no importa! ¡No, es que si no lo patea no vale! ¡Mira nada más! ¡Míralo! ¡No mames! ¡Pinche Real Madrid! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la bola del tobillo, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, cabrón! ¡Ya! ¡Ya, no mames! ¡Ya! ¿Y ahora qué? ¡Ya acabó! ¡Ya sí nos vamos! ¿Y cada quien le dan un cachito del trofeo? ¡Sí, ya! ¡Venga, campeones! ¡Ya digo sí! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! ¡No mames! ¡Voy a tener que chingar otros 30 minutos! ¡Mames! ¡No ya, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oye, no! ¿Qué los pinches de Costa Rica no se cansan o qué chingados? ¡Corren y corren hijos de chingamas! ¡Mira, mira mi chapito! ¡Mira ese pinche pase que pones! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, no es posible! ¡Es que tenemos portero, la verdad! ¡Qué pedo, güey! ¡No! ¿Qué dice este, güey? ¿Qué como por qué, güey? ¡Pinche lucha libre que ya es esto, güey! ¡Esto ya es lucha grecorromana! ¡No mames! ¡Ven! ¡Venla! ¡Ahí lo agarro! ¡Pero por qué! ¡Por qué amarilla! ¡Dice, güey! ¡Por qué! ¡Como por qué! ¡Si nada más le jalé y le di una patada en la jeta! ¡Nomás eso, güey! ¡Y ya! ¡Eso mía es de tarjeta, güey! ¡Pero por qué! ¡Árbitro justo! ¡Ya faltó tan nomás! ¡Mira! ¡Cómo le dejó la cara! ¡Velo! ¡No, así ya estaba! ¡Ay, qué pedo, pedo! ¡Ay, no mames! ¡Para eso me haces pararme, güey! ¡Y si estoy parado aunque no lo crean, güey! ¡Nomen, nos vamos a ir a penales, güey! ¡Ay, sí! Yo quiero el del norte, dicen que ahí están los criminales más fuertes de México. ¡No, pendejo! Penaltis de pinche fútbol. ¡Ah, con razón! El de Monterrey. Ahí está el gato Ortiz. El cabrito arellano. ¡No mames! ¡Ocho! ¡Memito comunica! ¡No mames! ¡No mames! Creo que me cagué. ¡Piche pizarra arma todo el desmadre! ¡Y se va! ¡Y se va, güey! Bueno, ahí me avisan cuando acaben, yo voy acá a tomar agua. ¿No quieres ver ganar a México? No, mejor te doy unos consejos para que tú disfrutes del triunfo. ¡Chispas! ¿Qué es lo que es? ¿Para amarilla para quién? ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! ¡No, pítale, profe! ¡Ay, ay, ay! ¡Me lastimé, me lastimé! ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¡Me dio calambre! ¡Es que ya me cansé de ver mamadas! ¡Aaah! ¡No mejoras! Son como lo que te decía la clave de la chiva, son como los teletubbies también estos güeyes. Puros arbolitos de navidad negros, ¿ve? ¿A poco así son los teletubbies? ¡No mames! ¡Tú ves otros los teletubbies, güey! ¡Es que ya veo los teletubbies de la Deep Web! ¡Ah, huevo! ¡Va a tirar de este Jiménez! ¡El troncón Jiménez! ¡Todos son troncón para ti, cabrón! ¡Sí, ya sé! ¡Apoya a tu pinche selección! ¡No, pero yo venía como un costarriqueo! ¡Tú eres un pinche convenenciero! ¡Vamos, vamos, vamos, Jiménez! ¡Nunca fallas! ¡Ay! ¡No! ¡Más que hoy! ¡Ves! ¡Te dije! ¡Te dije que era tóncón Jiménez! ¡Ya no te dije, perro! ¡Te dije que no! ¡Fue por tu culpa! ¡Para eso lo ponen! ¡Para eso cobras! ¡No que nunca fallamos una subida! Así es como yo me concentro, güey. A ver... ¡Vamos, pinche Memo, Choa! ¡No! ¡No! ¡Digo, sí! ¡Digo, no! ¡Ya ni sé qué festejar! ¡No mames, tú vales! ¡Mierda, güey! ¡Sí! ¡Ay, viste! ¡Sí! ¡Ay, viste! ¡Qué? ¡Así le hace, Montes siempre le hace! ¡Sí! ¡Ese es Cronaldo! ¡No mames, güey! ¡Mira, pinche goloso! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Este es el de la suerte! ¡Este es el de la suerte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Puta mala! ¡No mames! ¡Este es con su pinche madre! ¡No mames! ¡Ay, va a chupar un palmarano! ¡Mi hermanazo del alma! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡No mames! ¡Como le hace Alvarado! ¡Siu! ¡Que no es él! ¡Que es Cronaldo! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Este sí lo falla! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mira! ¡Como le hace! ¡Ronaldo! ¡Chinga tu madre! ¡No! ¡Ese dice! ¡Siu! ¡No mames! ¡No mames! ¡Que puta madre! ¡Que puta madre! ¡O como le hace Messi! ¡Como le hace Messi! ¡Ya no te ves güey! ¡Ese güey tampoco! ¡Ay! ¡Ese güey se movó! ¡Se movó! ¡Chácala! ¡Qué güey! ¿Croncardo? ¡Troncardo! ¡Digo, cracardo güey! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Como le hago yo! ¡Como le hago yo! ¡Oye! ¡Ese es un insulto para mí! ¡Ese es tuyo Ochoa! ¡Like si quieres que lo pare Ochoa! ¡Like si tampoco quieres que no lo pare Ochoa! ¡Like si quieres que gane México! ¡Like si no quieres que gane México! ¡Like si no quieres que gane México! ¡Like por la nutrición! ¡Like si quieres poner un like! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Está madre! ¡Dentro también! ¡Sí! 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 ¡Salcedo! ¡Salcedo! te voy a frotar, te voy a frotar, es de la suerte, si ustedes quieren ganar un partido, froten un Juanito. Frótenme la cabeza. Ay cabrón, no mames, ahí está. ¡Ay mi lente! ¡No me han pinchado el cebo! ¡Gracias! ¡Me han visto como un hija! Mira, tengo la foto de Héctor Herrera, ¡Mira! ¡Cómo está bien guapo! Oribe Peralta, el Chucky Lozano. ¡Bueno ya ganó México! Denle like al video si les gustó. Y si no también. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Y recuerden que por él pasamos. ¡Te amo, te amo! A ver, va a ver, se lo muestro abajo. No, espérate, no, tampoco. Chido, si a ustedes les gustó este video, si quieren los videos con este güey las crónicas, ahí estamos en el otro canal, se los voy a dejar aquí al final para que los vean, este pendejo también tiene su canal, pero bueno, su otro yo, ¿no? Es mi alter ego, mi primo. Así es. ¡Chido, cabrales! ¡Adiós! ¡Adiós, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!